Pues bienvenidos una vez más a Modela PC, su canal de entretenimiento, pues aquí nuevamente trayéndole un poquito de entretenimiento y un poquito de historia acerca de quiénes y cuáles fueron nuestras team latinas del estado de Oregon durante los concursos que hice en años anteriores. Creo que estuvo haciendo un concurso en una época donde no existían redes sociales, no existía Facebook, no existía nada de eso, por lo cual fue un poquito desafortunado y creo que fue una de las razones por la cual tuve que detener el concurso. Pues estamos hablando ahora de nuestra siguiente reina del año 2006. Estamos hablando de Christel Pérez. Christel Pérez, vamos a hablar un poquito de historia de Christel y quién es Christel Pérez. Christel, ella cuando la conocí yo la primera vez fue cuando hice el concurso la primera, primera vez. De hecho, ella estaba presente en ese lugar que les mencioné, la academia ABC, verdad? ABC, la academia de modelaje de la señora Carol Lukens y ella inclusive yo hice un vídeo promoción que se transmitió por televisión en Univision, acá y de hecho salía Christel así con la carita así, pues ella no estaba allí para concursar. Creo que ella vino con alguien que en ese momento creo que fue la, ella vino, creo que vino con la muchacha que fue la Miss primera que ganó aquí en el estado de Oregon, Lorena Avalos. Creo que era porque ella formaba parte de un grupo de danza. Entonces, creo que por eso fue que vinieron. No estoy seguro, pero creo que esa es la historia porque sé que bailaban en el mismo grupo. Entonces, bueno, luego después, Christel realmente ya no se metió el concurso la primera vez en el año 2003, pero se metió en el año, no, el 2002, no entró en el 2002, pero se metió en el 2003. No, fue el 2004, perdón. Es que uno entra en confusión con tantas muchachas y qué sé yo. En el 2004 fue que ella se metió al concurso por primera vez. Ahí fue. En ese año había muchachas, muchísimas muchachas y ella entró ese año. Pues como te puedo decir, como digo y siempre digo, yo siempre preparo a las muchachas, de manera que yo tengo que ver cómo tienen sus pasarelas, todo su overall, que llamen, todo general, ¿verdad? De manera de que si están listas para estar en el concurso final, por lo menos ese año. Recuerden que les mencioné de que en el año 2004 no tenía expectativas de concursos nacionales, por lo tanto había dicho que íbamos a quedar como solo local y entonces eso es lo que yo decía, pues estás preparando para un concurso local. Pero ya ves que la experiencia que les doy yo a las muchachas es como que si estuviera en un concurso nacional. Es espectacular. Entonces ellas se sienten fabulosas, realizadas con audiencia. Hago siempre lo mejor que puedo para darle esa exposición que ellas quieren y cómo se merecen. No solamente eso, sino también el lugar, todo con glamour y como debe ser. Pues 12 mil. Pues Christel participa del concurso y no gana. Obviamente en el año 2004 quien ganó fue Vania Corona. Y como pueden ver, creo que la única muchacha que ganó fue la primera que ganó, porque no, quizás era porque tenía que ganar, ¿verdad? Que fue Yalena Matos que concursó una vez y ganó a la primera. Pero las otras muchachas que ganaron en nuestro concurso consecutivamente no ganaron la primera vez, ganaron en una segunda oportunidad. O sea, como pueden ver, esto es una cosa de que si tú, si a ti te gusta algo, la primera caída que tienes no significa de que no está para ti o que no es para ti. Sencillamente es para que te levantes y veas los detalles y hagas una retrospección. Ve al pasado, verifica todas las cosas, todos los errores que pudiste haber cometido y prepárate mejor. Y eso es todo. Fíjate, entonces Christel, ella gana Team Latina del año 2006. Fíjate esto. Cuando nosotros, cuando ella gana el concurso 2006, fue prácticamente el último año que yo produje el evento aquí en Oregon. Ya se estaba haciendo para mí un poco difícil las exigencias. Estaba yo ya conectado con los concursos nacionales y de verdad que era bastante costoso. No tenía, como les dije, la cuestión de las redes sociales donde las personas podían. Me costaba un poco reclutar por lo mismo que no había este tipo de conexiones como hoy día que nos acercan, ¿verdad? Y que nos dan publicidad, pues solitos. Tenía que estar pagando cantidad de dinero por publicidad en televisión, publicidad en radio. Claro que hicieron un tremendo trabajo, pero la verdad que fue bastante difícil para mí. Entonces, pues la cuestión es que entonces yo cuando gana, pues ese año que 2006 gana Christel Pérez y la Miss que gana. Oye, pero estamos hablando de las Team, pues no voy a hablar de las Miss, ¿verdad? Pero anyway, te voy a mencionar que la Miss que gano se llama Sandra Salazar, que después vamos a hablar de ella. Fue la última. De hecho, te voy a decir una cosa. Christel Pérez y Sandra Salazar son las reinas todavía que nunca entregaron corona. Ellas son las reinas ya de por vida. Forever. Quedaron reinas para siempre. Hasta que haga un concurso nuevamente aquí en Oregon y que sean ellas dos. Porque eso es lo que va a pasar. Ellas dos son las que van a coronar una sucesiva. Porque ellas quedaron pues reinas por muchísimos años. Imagina tú que deje de hacer concurso en el año 2006. Imagina que empiezo algo de years later, como decimos, muchísimos años después. Imagina que ya la Team, ya nuestra querida Christel, ya está casada, tiene hijos y vive una vida también chévere. Del cual también vamos a hacerle un programa específicamente a ella que nos hable cómo fue su vida. Y que nos hable de su experiencia cuando pasó por el concurso. Y lo que hace ahora pues, todas estas muchachas tuvieron oportunidades cuando ganaron el concurso. Las buscaban, las revistas hacían propagandas en la radio, en televisión. O sea, oportunidades tuvieron. Y seguras de sí mismas, por supuesto. Yo me encargué que seguimos yendo al concurso ese de Orlando. Y realmente no tengo ninguna imagen de esa vez. Porque realmente en el último año, yo estaba ocupado con otras cosas. Y no me dio tiempo de grabar, ¿verdad? Ni siquiera obtuve un CD ni nada por el estilo. Pero bueno, igualmente. Esa vez que yo fui al concurso nacional, yo fui con la idea de FIA TV. Aunque fue Sandra Salazar, la Miss del año 2006. Pues fíjate que yo llevé a Christel como team a Orlando. Y a Luz, Luz Nepita, que ella fue la primera finalista del concurso Miss Latina Oregon. Y dije, tú vas a ir al concurso nacional porque a Sandra la voy a llevar al concurso de Asirema. Pues sin embargo, no se dio la cuestión de llevar a ella al concurso de... Bueno, después hablamos de eso. Me voy a enfocar con solo Christel. Pues fui con Christel al concurso nacional. Y bueno, igual el vestido que tiene Christel Pérez es también un diseño de Carlos Mendoza. Esos diseños de colección Mendoza espectacular. Pues ese vestido en la noche final del concurso Miss Latina Oregon del 2006. Hace como ganadora a Christel Pérez. Y Christel Pérez lleva el mismo traje al concurso nacional. Y bueno, en el concurso nacional entonces ganó una muchacha. No recuerdo si era de Nueva York. Pero bueno, no ganó. Pero sí quedó de second runner-up. O sea que no lo hicieron tan mal. Fueron preparadas para clasificar. Hicieron buen trabajo. Y bueno, y desde allí ella ya después me imagino que se involucró con otras cosas. En lo que pudo. Y ya tenemos todavía a Christel viviendo todavía aquí en el estado de Oregon. Por eso les digo que vamos a ver cómo hacemos para darle a ella una entrevista. Así es que vamos a ver cuál es su respuesta. Así que bueno, entonces ahora vamos ahora con el círculo de la sección de cuáles y cuáles fueron estas Misses que ganaron en el estado de Oregon. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!